En conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado hacia aquellas personas que no están vacunados para que acudan a recibir la inmunización contra COVID-19, ya que mencionó si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo está uno protegido y no hay riesgos con la nueva variante o son mínimos los riesgos de hospitalización y no hay fallecimientos. Esto está aprobado. Yo quiero aprovechar para llamar a los que no están vacunados a que se vacunen. Si uno está vacunado con las dos dosis y con el refuerzo, está uno protegido, no hay riesgos con la nueva variante o son mínimos los riesgos de hospitalización y no hay fallecimientos. Esto está aprobado, porque vamos a insistir en eso. Hay que vacunarse, se los pedimos que lo piensen, que no hay daños con la vacuna, que al contrario, ayuda la vacuna. Además, el mandatario federal dio a conocer que según el registro de días anteriores, fueron hospitalizadas 325 personas a causas de la enfermedad del virus SARS-CoV-2 en Ciudad de México, de las cuales 254 no estaban vacunadas. Destacó además que de las personas hospitalizadas, 71 están vacunadas, mientras que otras 13 de los 71 solo están vacunados con una dosis. 73 personas cuentan con su esquema completo y 5 personas con la aplicación del refuerzo de la vacunación contra COVID-19. Voy a insistir, porque entre más vacunados estemos, más protegidos. Esto fue lo que nos ayudó a que no tuviésemos problemas graves con la nueva variante, porque ya habíamos avanzado. Esto es en la Ciudad de México, información del 29 de enero de hace tres, cuatro días, personas hospitalizadas, 254 no vacunadas, ya más claro ni el agua de las personas, 71 vacunas, 22 por ciento, pero de estos 71, para que vean la importancia de la vacuna, 13 personas de los 71, 53 personas con dos dosis y cinco personas con las tres dosis. Entonces, esto es muy importante. Gracias.